Un anime isekai de fantasía, como muchos otros, un prota que no sabe cómo llegó a ese mundo, como muchos otros, el prota es un ser poderoso pero siempre lo oculta, como muchos otros, ah pero aquí el héroe es un esqueleto poderoso, como Overlord, tiene una armadura poderosa, como Overlord, sin embargo, sin embargo, aquí el protagonista es el héroe bueno y solo busca tener una vida tranquila, mientras que en Overlord el prota es el villano que trata de expandir su imperio. Una de las cosas que destaco de este anime es su opening, cantado por el mismísimo Peleg, Peleg, if you're watching this video, I just wanna say that you did a good job in this anime, póngame la canción, maritos. Bueno banda, después de esa larga introducción, hoy les traigo el anime de Skeleton Knight y Sekai, o también conocido como el primo perdido de Ainz Old Goal, empecemos. Por si te preguntas por qué no resumo Overlord, pues Kadokawa y su pinche copyright, vaya vaya Kadokawa, tremendos imbéciles. Todo empieza con el prota despertando sin saber lo que ha pasado, como en todos los isekais, despierta, se pregunta dónde está, se acuerda que estaba en su computadora y repentinamente despertó en el juego que estaba jugando. Y no solo eso, tiene su personaje de juego, nuestro prota se pregunta si está soñando y empieza a probar sus habilidades, como magia y la espada. Todo para demostrar que este hombre está rostísimo, tiene la armadura al máximo, es resistente y sabe usar todos los elementos, pues sí, es poderoso. Sin perder el tiempo, nuestro prota usa su habilidad de teletransportación para ir a un río cercano y se entera que tiene el cuerpo de un esqueleto. ¡Oh no, me volví venezolano! Dice nuestro prota. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué es un esqueleto? Pues para los que no sepan inglés como yo, sabrán que skin significa piel, y el término skin en los videojuegos se refiere al atuendo o el diseño de un personaje. En el caso del anime, resulta que la skin del gamer protagonista era un esqueleto que le regalaron en un evento. Esto en parte es malo, ya que todo el mundo sigue las reglas del juego, y los esqueletos son considerados criaturas con mucha experiencia. Así que si las otras personas lo ven, rápidamente lo aniquilarán para levelear. Así que nuestro huesudo decidió mantener su identidad en secreto, cosa que no servirá al final porque muchos descubrieran su identidad. Más tarde llega a un pueblo cercano, donde encuentra a una elfa medio misteriosa y muy guapita la verdad. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. La cual está en unos asuntos que por ahora no le importarán a nuestro prota. ¿Está claro? ¡Claro, claro! Seguidamente encuentra el típico gremio de aventureros para inscribirse. Para ello le indica que necesita traer las cabezas de monstruos y bandidos. Sin problema alguno, el huesudo caza a los monstruos. Sin embargo, a lo lejos, observa que unos bandidos estaban abusando de unas mamitas. ¡Oh, no puede ser! ¡Nadie toca a las mamitas! Dice nuestro prota. Se teletransporta y de un movimiento se los esquilea. ¡Épico, huesos! ¡Épico! Ambas chicas agradecidas con nuestro prota le preguntan su nombre. Y él le responde que se llama Ark. Y todo eso fue para ponerle un nombre. Luego entrega sus botines y lo vuelven aventurero oficial. Y le dicen que puede tomar la misión que quiera. A partir de aquí inicia las aventuras de Ark el venezolano. ¡Qué curioso que el nombre de Ark me recuerda mucho al de Ainz! ¡Hm, algo me huele a multiverso! Al día siguiente, Ark acepta una visión donde debe cuidar a una niña para recoger flores. En el camino conoce al mejor personaje de toda la serie. Ponta, un zorrito de varias colas que se hace llamar bestia espiritual. Y según las reglas de este mundo, cuando una bestia espiritual se te acerca es porque eres un ser noble que tendrá una vida llena de esperanzas. El pequeño se encariña con nuestro huesudo y por cierto, él le da el nombre de Ponta. Continuando con la misión, Ark se encuentra con una bestia dragón que escupe veneno. La cual está muy agresiva por un anillo implantado en su pata. Nuestro prota lo vence sin ningún problema y se pregunta quién fue el que le dio ese anillo. Al final recogen las flores, se despiden y todo bonito. Pero sin embargo, al otro lado del bosque, un grupo de soldados se sigue enfrentando a más criaturas con anillos incrustados. Dejándonos en claro que algo muy misterioso pasa aquí. Volviendo con nuestro prota, una noche encontró una guarida de bandidos y solo se robó su oro. Pero al salir, es atacado por la elfa guapa que conocimos en el primer capítulo. Ella lo confundió con un bandido, aunque cuando vio a Ponta, se calmó. Así que esa es una señal de que nuestro prota es buena gente. Ark por curioso decide seguir a la elfa y resulta que está buscando a los bandidos porque secuestraron a elfas pequeñas para venderlas como esclavas. ¡No! La elfa los encuentra y fácilmente se los navajea. Sin embargo, el desgraciado líder argentino la amenazó con que si se movía, iba a matar a las pequeñas. Los malditos planeaban abusar de la elfa, pero como ya vimos por un inicio, cuando alguien toca a una mami, nuestro prota debe intervenir. Madrazo al argentino y navajeadas para los jugadores de LOL. Liberan a las pequeñas, Ark la sana y les quita un collar maldito. La elfa observa todo lo que hizo nuestro héroe y se dice ¡Uy! Este hombre está rotísimo, debería serme su amiga. O posiblemente su novia, o dejar que me haga suya. Jeje, ya me estoy adelantando. Después de dejar a las pequeñas a salvo, la elfa se presenta formalmente con el nombre de Ariane, un espadachín cuyo objetivo es liberar a los elfos esclavizados por los humanos, quienes los secuestran para venderlos. ¡Desgraciados! La waifu le pide ayuda al huesudo con el rescate de unos elfos en un reino lejano, y nuestro prota sabe que cuando una vieja sabrosa pide ayuda, inmediatamente debemos aceptar. ¿Están de acuerdo conmigo, banda? Díganme si están de acuerdo. ¡Amén, hermano! Ya en el reino donde tienen secuestradas a las elfas, Ark trata de mantener su identidad en secreto en frente de un ayudante de Ariane, y deciden reunirse en la noche. En ese tiempo libre, nuestro prota se consigue un buen de comida para llenar sus huesos. Aunque aquí me pregunto, ¿cómo le hace este huesudo para comer? ¿Acaso tiene un estómago invisible? ¿O cómo saborea la cerveza si no tiene lengua? Son dudas que me dejan sin dormir, banda, pero siempre se me quitan cuando me acuerdo de Ponta orándole a Cristo Rey antes de comer. ¡Ay, qué lindo, Ponta! ¡Qué bonito! ¡Quiero un hito! Llega la noche, y nuestros héroes se encuentran en la casa donde estaban secuestrados los elfos, y deciden entrar de la forma más discreta, por la ventana más pequeña y ajustada del lugar que nos muestran el plano de las medidas de Ariane. ¡Mmm, qué rico, banda! ¡Cómo desearía hacer estos patas ahora! ¡Qué suerte tienen los feos! El grupo se separa y Ark entra a una habitación con soldados moridos. Esto es porque otra intrusa también estaba rescatando a los prisioneros. De manera repentina conocemos a un nuevo personaje, la Furra Ninja. Esta pequeña quería atacar a nuestro prota, aunque rápidamente aparece Ponta, y con eso concluye que el huesudo es buena gente. Resulta que la Furra estaba buscando pistas sobre una cosa en específico, pero en lugar de eso, encontró la ubicación de los elfos, y toda esa información se la da a nuestro prota. También le da de comer a Ponta porque es bien bonito y está guatoncito. Bueno, banda, no me quejo, porque tú y todo el mundo quiere a Ponta. Y de manera informal, se retira de manera rápida, prometiendo a nuestro héroe que se volverán a encontrar. Gracias a la información, rescatan a las elfas, y se enteran que hay un par más siendo abusadas por este gordo noble millonario que organiza el esclavismo, quien resulta ser el padre del argentino que se madrearon. Si perden el tiempo, atacan a la casa del argentino para rescatar a las waifus, y le dan en la madre al argentino. También se llevan su dinerito porque fuck you al comunismo, aquí el capitalismo gana, perros. Ya afuerita se llevan a las elfas a un lugar seguro. Ariane estaba muy agradecida con nuestro prota, y le ofrece formar una alianza para detener este esclavismo de elfos, pero para entrar más en confianza, le pide que se saque el casco. Con todo lo que ha pasado, nuestro protagonista piensa que ya es hora de mostrar su identidad, y revela que es un esqueleto. Ariane en lugar de criticarlo como lo haría cualquier chica al ver la cara fea de un hombre, deduce que está hechizado por una maldición, y a cambio de ayudarlo, debe colaborar con la investigación de los secuestros. Ard por su parte, para no decir que viene de otro mundo, y lo que tiene es en realidad un skin, usa como excusa la maldición. Ahora la pregunta es, ¿Quiénes son los responsables del esclavismo de los elfos? Pues ¿Quién más va a ser que los sucios y corruptos humanos? En este caso, los nobles. Ahora nos vamos al reino humano con el rey y sus hijos príncipes, los cuales escuchan rumores de que los nobles están esclavizando elfos para vendérselos a una persona anónima. Cosa que está mal, ya que se supone que hace muchos años firmaron un acuerdo donde no se debe esclavizar a nadie. En eso, uno de los príncipes se ve involucrado con este asunto de la esclavitud, mientras que los otros dos, al parecer, ya sospechan de él. Siempre, hermanos, siempre cuando hay un rubio en un isekai, debe hacer cosas horribles que involucran a nuestros protas, como odio a los rubios. Regresando con Ainz Blanco, tanto él como Arian empiezan a llevarse sumamente bien, aunque ella prefiere estar con Ponta. No manche, banda, no sé por qué las mujeres prefieren estar con el perro que con el hombre, pero aquí se la perdono, porque es Ponta, y Ponta es God. Seguidamente, nuestro grupo se dirige al reino de los elfos, donde conocemos al padre de Arian, este hombre jovenazo que se hace llamar el anciano, pues resulta que los elfos no envejecen a pesar de tener más de 100 años. Todo lo contrario a mí como un simple humano, el cual con solo 20 años ya parece un señor de 40. Bueno, esto tiene ventaja, ya que las señoritas siguen manteniéndose frescas y llenas de energía, como es el caso de la madre Milf de Arian. Aquí el grupo se separa, Arian y su padre se reúnen con los líderes elfos para hablar del tema de los secuestros, mientras que Ar se queda con la Milf, quien le enseña a usar el palote. Hey señorita, usted está casada, ¿qué es eso de palote? Mi hijo no me malentienda, como futuro esposo de mi hija debes aprender a luchar. Señora, yo no soy novio de su hija, además soy un protarrotísimo, obviamente sé pelear. Ambos grandulones se la pasan toda la tarde entrenando, y vemos que la madrecita es muy buena con los navajazos. Mientras tanto, los elfos deciden seguir buscando pistas sobre el principal responsable de los secuestros, ahí conocemos a la hermana mayor de Arian, la cual es conocida por no querer casarse con ningún hombre. ¡Pues sorpresa! Anuncia que en poco tiempo se casará con otro elfo. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Como sea, luego de un largo día de trabajo, Arian se pone bien tramona para darse un baño, pero, ¡oh sorpresa! Típica escena donde el prota tiene mucha suerte. ¿Qué suerte tienen los feos? Y ella por venganza, los saca volando por la ventana. Bueno no, en realidad la muy pendeja se olvidó que nuestro protagonista era un esqueleto, y por el miedo le lanzó tremenda bola de dragón. Ya en la cenita, el anciano habla sobre la maldición de nuestro protagonista, y dice que conoce un manantial de espíritus que puede anular cualquier maldición. Cabe resaltar que esa misma noche, Ar usó su hechizo anti-maldiciones, y descubrió una forma de quitarse ese cuerpo esquelético, aunque solo dura unos segundos. ¡Uy no banda! ¡Ar es color arroz chaufa! Continuando con el viajecito, nuestros héroes parten hacia una zona específica donde normalmente suelen llevar a los esclavos elfos. En el camino se toparon con un grupo de lobos rabiosos liderados por uno con muchas colas. Nuestro buen amigo venezolano se encarga de él sin problemas, hasta que encuentra otro de esos anillos misteriosos que vuelven loca a las fieras. Nuestro prota le saca el anillo al lobo, el cual muy agradecido se retira con su manada. No obstante, a lo lejos observamos a la princesa del reino humano, siendo asaltada por unos bandidos. Resulta que hace unas horitas, ella tenía que reunirse con otro reino para ver el tema del esclavismo, pero lo que no sabía era que en su hora de salida, un tipo misterioso la estaba observando. Bueno, estos bandidos la asaltan por órdenes de un ser anónimo, y se la quilean. Ponta a lo lejos siente que una damita está en peligro, así que junto a su amo van a rescatarla. ¡Eso, Ponta! ¡Dale en la madre a esos cabrones! Nuestros héroes sin ningún problema se encargan de los bandidos, aparte reciben la ayuda de los lobos de la manada que ahora son sus panas. La princesita estaba muy morida, pero como nuestro huesudo está todo roto, obtiene la habilidad de resurrección, y la resucita. Bueno no, en realidad la tipa todavía no se había ido con San Pedro, y Ark solamente le sanó la herida. Porque sí, banda, aunque el prota sea súper rotísimo, no tendrá la habilidad de resucitar. Por ahora. Ni que fuera Kazuma. La princesita despierta, y piensa que fue salvada por Cristo Rey, y sospecha que alguien la quiere muerta. La princesa logra llegar a su destino, y descubre que todo el mundo piensa que está muerta. Esa noticia le llegó a todos los nobles. Sin embargo, en lugar de asustarse, o tratar de decir que la noticia es falsa, decide usarlo como escudo para realizar diferentes tipos de estrategias, contra el sujeto que la quiere matar, y empieza a sospechar de sus hermanos. Mientras tanto, nuestros protagonistas llegan a un reino humano, donde se reencuentran con la ninja Furra, la cual les ofrece información sobre los elfos, a cambio de que le ayuden a salvar a otros animalitos, que fueron esclavizados por los humanos. Aquí nos enteramos que no solo los elfos son secuestrados, sino también los animalitos. En la noche, todo el grupo se dirige al punto de reunión, donde conocemos al segundo mejor personaje de este anime, el ninja Mamadísimo, quien con solo jugar a Fuercitas un segundo, se hace repana de nuestro prota. Rápidamente inicia el ataque. Ar junto al Mamadísimo, parten madres a los guardias, para que las waifus salven a todos los furros sin problema alguno. Aunque por desgracia, la mayoría perecieron por enfermedades. Dejen su F por los animalitos banda, dejen su F. Con la misión cumplida, los panas proceden a despedirse, y con la promesa de volver a reencontrarse. Por otra parte, ocurre un tema medio importante sobre el mundo de los furries, ya que resulta que estos ninjas fueron influenciados y entrenados por un humano llamado Hanzo. Cosa que le llama la atención a nuestro protagonista, ya que ese nombre suena japonés, y le llega a la conclusión de que en ese mundo hay otras personas que fueron transportados como héroes, o posiblemente hayan más víctimas de Isekais. Como vimos en Tate no Yusha, como vimos en el anime del Isekai, como vimos en Overlord, como vimos en muchos animes banda, porque esto es uno de muchos. Mientras tanto, al otro lado del mundo, nos vamos con el Príncipe Rubio, quien por órdenes de sus subordinados, es llevado a una zona completamente alejada del reino humano. Él pensaría que estaría a salvo, pero no, resulta que todo este movimiento era una trampa por ni más ni menos que su hermano, quien fue el sujeto que mandó a los bandidos a matar a la princesa. Lo que quiere este hombre es tomar el trono de su padre, y para eso tuvo que quitar a la competencia. Para que nadie sospeche de él, tuvo que inculpar a su difunto hermano de la muerte de la princesa. Uy manito, ya te jodiste, porque la princesa escuchó que tú mataste a su hermano, y ahora sabe que tú fuiste el que envió a los bandidos a matarla. Así es banda, la princesa dedujo todo con un par de datos, a esto lo llamo, el poder del guión. Por otra parte, el hermano rubio tampoco se salva, ya que resulta que él estaba trabajando con los nobles que esclavizan elfos, y también para el villano de este anime, el emperador Domitianus. Pero para no trabarme con este nombre, lo llamaremos Doom, así es banda, Doom, el cual también es responsable del control de las bestias con anillos, todo con ayuda de un demonio llamado Fumba, el cual usa a viejas sabrosas para alimentar a una bestia poderosa que necesita cinco anillos de control. Así es manitos, el esclavismo de razas y las bestias con anillos son por culpa de estos dos bueyes. Nuestros protagonistas por su parte, gracias a la información de la pequeña felina, descubren que el lugar donde llevan a la mayoría de los esclavos, es el sacro imperio de Reblon, el mismo imperio de Doom. Pero antes se cruzan en un pueblo donde conocen a un elfo buena onda, el cual les proporciona información, siempre y cuando lo ayuden a aniquilar un gusano de tierra que está causando mucho caos. Nuestro protagonista con sus huesos le da en la madre a ese gusano, el cual también estaba siendo controlado con los anillos de Fumba. Este capítulo es muy importante, ya que durante toda la serie, Arian estuvo odiando a los humanos a muerte, porque no paraban de secuestrar a su gente. Sin embargo, por segunda vez en su vida tuvo que colaborar con humanos, y empieza a tener esperanza en que algún día humanos y elfos puedan vivir en paz. Aparte, la noche anterior, la elfa se pasó un poquito de copitas y profana al pobre de Ark. Dejen una F por Armanos, otro hombre víctima del abuso femenino. ¿Lo ven banda? Los hombres también sufrimos. Obviamente que después de varios días locos, nuestros héroes empiezan a sentir cositas uno del otro, y parece ser que en cualquier momento estos dos se harán novios. Espero no haber hecho un spoiler. Finalmente, nuestros héroes llegan al imperio de Reblon, donde empiezan a reunir información de los elfos. Casi al anochecer, nuestro protagonista observa que unos bandidos quieren secuestrar a otra mamita. Mamita en riesgo, mamita que protejo, dice nuestro prota, y de simples movimientos la salva. Eso sí, la damita toda asustada lo abraza, cosa que observa a la elfa y lo separa por celos. Ay, el amor. Como sea, nuevamente, Arian se encuentra con los ninjas furros, los cuales le dan información del posible lugar donde pueden estar los elfos, y todo los lleva a un castillo ahí nomás al lado del imperio. Los ninjas también fueron a Reblon, porque resulta que no solo los elfos eran llevados a tal castillo, sino que también bestias y humanos. La waifu elfa toda celosa no le cuenta el plan, y solo se dirige al castillo, donde estaba el demonio Fumba, quien rápidamente usa el poder de sus anillos para controlar a la elfa. No se preocupe banda, que nuestro amiguito, el dios Ponta, encuentra la bestia controladora y la asesina. Seguidamente, el demonio atrae a más bestias, que son arrasadas por los ninjas, y miren que fresco se ve el ninja mamadísimo. El demonio todo asustado escapa del lugar, y deja como protección a la bestia de cinco anillos que tenía oculta, y resulta que todos los esclavos, elfos, bestias y humanos, eran vendidos a este demonio para ser alimento de este monstruo. Esta es conocida como Hidra, la destructora de ciudades, y todo controlado por el demonio Fumba, del cual me equivoqué, no es un demonio, pero lo llamo así para que suene más chévere. En eso, nos vamos a un flashback de Fumba, el cual pertenecía a un grupo de humanos con marcas en la cara, los cuales posiblemente sean seres que pueden invocar deidades de otro mundo. Hmm, aquí tengo una teoría, de seguro estos tipos trajeron a nuestro prota, no se banda, como dije, es teoría. El líder de este grupo llamaba Fumba débil, para vengarse, el tipo buscó al emperador Doom para que lo ayude con su experimento controlador de monstruos, el Doom por su parte, también le dijo al muchacho que era débil, pero aún así le dio los contactos, esclavos y dinero con el objetivo de realizar sus pruebas. Básicamente, a Fumba durante toda su vida lo llamaron débil, y quiere demostrar su poder controlando a la Hydra. Volviendo con nuestros protas, la Hydra los ataca, aunque por suerte, Ark los protege a todos. Aquí las cosas se ponen media feas, ya que la Ariane estuvo súper encabronada con el Fumba, ya que en el tiempo que estuvo siendo controlada, vio los pensamientos turbios del hombre, aparte de ser un machista que no respeta a las mujeres. Aquí el grupo se separa, Ains Blanco se encargará de la Hydra, mientras que nuestras waifus luchonas y Ponta buscan al responsable de la muerte de sus razas. El tipo dice, ¡Ja, ja! Yo voy a ganar, porque tengo el poder de la Hydra. Oye, amiguito, el poder no viene de ti, sino de tus anillos, así que en realidad eres débil, como siempre lo fuiste. Momento épico, banda, porque aquí suena el opening del anime, y cuando se escucha eso, sabemos que el villano ya valió pito. Pero no puedo ponerlo, banda, porque si no YouTube me desmonetiza, y por favor, Pelek, sé bueno. Mientras Arian lo navajeaba, Chiyom, la furra ninja, le corta la espalda, donde tenía una marca que era el controlador de los anillos. Es decir, que todo dependía de esa marca. Ahora que está rota, la Hydra estará más agresiva. Eso le vale madres a nuestra waifu, y solo quiere matar. Y WASH, F por Fumba, un hombre que solo quería ser poderoso, pero no lo logró, y fue por el mal camino. En el caso de AR, el tipo le parte la madre a la Hydra con sus manos. ¿Me quieres aplastar? ¡A mimir, cabeza uno! ¿Me quieres comer? ¡A mimir, cabeza dos! ¿Qué? ¿Quieren morir de nuevo? Pues, ¡A mimir, cabezas tres, cuatro y cinco! Lamentablemente, la Hydra tiene regeneración, y la única forma de derrotarla, es usar la ultra mega recontra, super increíble, poderosa habilidad de nuestra prota, la invocación. AR, por primera vez usa la habilidad de hechicería e invocación, para traer del mismo infierno al demonio Ifrit. No es el de Tensei Chitara, manos, este es otro. El demonio sin problemas le saca la tremenda chucha a la Hydra, ella intenta escapar, pero nuestro prota le agarra la cola para seguir sacándole la tremenda chucha. Y ya para terminar, una bola de fuego en el aire para matar a la lagartija. ¡Sí! Al final, todos nuestros héroes se reúnen para festejar, y parecía que todo iba a continuar como siempre, pero Nel, repentinamente, Arian recibe un mensaje de su padre, diciéndole que la princesa rubia, se reunió con el jefe de todos los elfos. Ella bajo la postura de su padre, pide disculpas al líder de los secuestros, sin embargo, en el tiempo que estuvo escondida, descubrió a los esclavistas de Reblon. Pero no por su ciudad humana, sino por el imperio de Doom, así que por ahora, la princesa promete que sus fuerzas se encargarán de buscar a los elfos restantes, y firman un tratado de paz. Después de eso, la princesa anuncia que no fue asesinada, y que su contrato con los elfos fue todo un éxito. No obstante, aún sigue pensando en nuestro protagonista cuando la salvó. También llega a la conclusión de que no haya sido Cristo Rey, y ahora tiene como objetivo encontrarlo. Por otra parte, en Reblon, el emperador Doom estuvo al tanto del ataque de la Hydra, cosa que no le importaba mucho, ya que solo quería ver si los anillos de Fumbas funcionaban. Resulta que el emperador durante toda la temporada, estuvo colocándole a bestias los anillos de control, para que ataquen otros reinos y debilitar sus defensas. Tal como vimos en el segundo capítulo, cuando muchos soldados murieron por solo matar a un dragón venenoso. Aunque lo que más le aterra a Doom, es nuestro protagonista, quien sin ayuda venció a la Hydra, y ahora como la princesa, quiere encontrar al huesudo. El príncipe traidor por su parte, vio que el ataque de su hermana fue un fracaso, piensa que lo traicionaron, y busca al culpable. Este tipo me recuerda un poquito a Sweet Max de One Punch Man, es analítico, pero a la vez es idiota, de seguro se muere en la segunda temporada, si hay, claro. Ah sí, resulta que trabaja con unos religiosos. Oh, no puede ser religiosos, no. Y por último, Arianne ya cumplió su objetivo de salvar a los elfos, el esclavismo poco a poco desaparece, y ahora se concentrará en ayudar al Ainz Blanco con su maldición. Porque como recordamos, todos piensan que Ark está maldito por su cuerpo de esqueleto. Ark le muestra su cara a la furra, ella se asusta, y por sus huevos le pide visitar el valle de los ninjas, el cual no veremos en esta temporada, y todo finaliza con nuestro prota diciendo que sus aventuras recién empiezan. Fin. ¿Y qué quieren que les diga, manos? El anime estuvo entretenido. Sí, es el típico Isecal donde el prota es fuerte, pero aquí todavía no muestran el harem, la única interesada en el esqueleto es Arianne, la furra solo lo ve como un compañero, y Ponta solo es Ponta. Ah, por cierto, no lo mencioné, Ponta es mujer, sí, es hembra. Por el lado del desarrollo de personajes, en primer lugar pondría a Arianne, que en los primeros capítulos era la típica chica fría, pero cuando conoció a Ark, su actitud cambió hasta el punto de que quiere colaborar con otras razas para llegar a un objetivo más grande. Shijong no tuvo mucho protagonismo, y sirvió más como acompañante o el típico personaje que te da pistas cuando te pierdes en un juego. Espero que la fortalezca más en la temporada 2. Ark, pues como prota es divertido y está rotísimo, además de que fácilmente puede construir su harén, pero no estará listo hasta deshacerse de ese cuerpo esquelético, además de que es todo un caballero. Bueno banda, yo voy dejando el video hasta acá, si quieren agradecerme me pueden dejar un like, y suscríbete al canal con la campanita activada, porque esta vez vamos a estar a full con los videos. Ahora sí, nada más, yo me despido, adiós.